Dos personas lesionadas fue el saldo de una aparatosa volcadura registrada poco antes del mediodía en la autopista siglo XXI, en donde descendió una aeronave de la Policía Federal para el traslado de los lesionados. El accidente se registró en el kilómetro 105 del tramo Taretan-Santa Casilda. Se conoció que alrededor de las 11.45 horas en dirección a Uruapan circulaba una camioneta Chevrolet blanca, la cual por causas aún desconocidas perdió el control y volcó. Los heridos fueron canalizados vía aérea al aeropuerto de Uruapan y posteriormente una ambulancia los trasladó a un hospital particular. Con imágenes e información de Julio César Aguirre, Agencia Cuadratín.